¡Muy, pero muy buenas noches! Bienvenidos a este espacio cultural que hemos decidido llamar Grandes Poesías Iguazuenses. Hoy tenemos a nuestra primera dama invitada. Buenas noches o buenas tardes. Diga lo buenas que quieras. Parecía Celia Cruz en su momento y, bueno, ya tenemos a Norma Debechi que también... Debechi o Debechi? Dígame. Debechi en italiano. Debechi, bueno, acá, en Argentina. En Iguazuense. Debechi, está bien. Para los amigos. Normix. Normix. Tenemos, si me mostrás por favor, Eusebio, querido, hoy nuestra poetisa es Valeria Lynch. Por ahí si no lo entendés... ¿Por qué canción? ¿Me das cada día más? Decía que también le podíamos dedicar ese... A esa que te aparta de mí. ¿Se acuerda? Ya me acuerdo, me acuerdo. Me gusta más el... Me das cada día más. Está bien. Voy a arrancar con la poesía de Debechi. Bien, tenemos hoy una poesía y esta nos manda el amigo Emanuel Leones, la agradable compañía. Y se titula, para de pedirme notas, parecés mi vieja en la escuela. ¡Apá! Claro, está pidiendo mucho, pobrecito muchacho, está todo el día. Soy la primera mujer que viene. Hoy te traje una poesía hermosa. La verdad, no sé cómo me convenciste para usar esta peluca asquerosa. Viene el día del trabajador, se te cae un invitado y mi teléfono comienza a sonar. A ver si te veo por un peso o te aseguro que no vuelvo más. Ah, no, no, eso, por favor. Es la nuestra comodidad. Te mandan mensajes por ventas, terrenos y también por compromisos. ¿Se me hace a mí o un poco no querés serruchar el piso? No, no, por favor. Hay gente que está mandando eso. Y uno no se equivoque, manda en el mensajito de ventas y esa red de ventas, ¿no? De la casa. Arrancás en el mes de abril, filmás fiestas y mostrás a gente que se porta mal. A ver si te pones un poco las pilas o un día te van a linchar. Puede pasar. Puede pasar. Que no lo veamos por ahí. Por las dudas, paguemos las cámaras antes. Estas son muy buenas, como las que nos manda esta la amiga Kelly y se titula Desde que no estoy en la radio, se terminaron los quilombos. Importante. Te veo en el noticiero. Estás en radio, en red de ventas, en flashes y ahora en las poesías. Te parecés a mi primo Quique, que aunque está en otro canal, aparece todo el día. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Estás con un nuevo amor. La verdad, se te ve contenta. Anda muy bien lo clasificado, porque ¿lo conseguiste en la red de ventas? No, no, precisamente en radio ventas. No, 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 no. Como estaba. No, pero también ayudó el programa Te veo y guaso. Bien. Vamos a decirlo así. Si hacés flashes con Lucio Rojas en algún momento oportuno, decile que me recupere la moto, porque los remiseros me están rompiendo el p***. Ya lo estamos llamando a Lucio Rojas y vamos a tratar de gestionar alguna movida con la recuperación de la moto. Muchas gracias Norma Debechi por venir, por compartir tu poesía. Ella también es una poetisa. Sí, o por lo menos lo intento. Gracias. Gracias. ¡Gracias!